Soy Esteban Dijkstein, estoy a cargo del Tambo Don Alfredo en Marul, Córdoba. Uniform se incorporó muy bien a la dinámica de la empresa, lo usamos para poder recibir información y poder organizar las tareas de la empresa, tanto de vacunaciones, tactos, la información reproductiva y la ficha de cada vaca, y también lo usamos para poder evaluar los distintos procesos, tanto la guachera y la cría de los animales, como la parte reproductiva del Tambo y la parte productiva. Está muy integrado con otras plataformas que nosotros usamos, usamos también Cow Manager y Dairy Plan para poder manejar la parte de información dentro de la sala de ordeña, y bueno, se integra muy bien y por suerte no tenemos que estar cargando información más de un programa a la vez. Así que eso nos facilita muchísimo las tareas, tanto para poder analizar la información como para poder hacer el seguimiento de los animales.